Giovanni Urbina del Centro de Rehabilitación CARA dijo que ante la situación de pandemia y el deterioro de la economía ha afectado a personas a sentirse más ansiosas y conllevar un incremento de consumo de sustancias y también en nuevas personas que inicien dicho consumo. El problema de consumo de sustancias, las adicciones están muy asociadas a la depresión o la ansiedad. También influye mucho el nivel de estrés que hay en las personas. Así que ante la situación de pandemia que vivimos, deterioro de la economía, pérdida de empleo, las personas se han tenido que quedar más tiempo en casa, disminución de actividades recreativas. Esto afecta en el sentido de que la persona se va a sentir más estresada, más ansiosa posiblemente y también depresiva. Y esto va a conllevar no solamente al aumento de consumo en las personas que ya tienen un problema de adicción, sino también en nuevas personas que inician el consumo ante estas situaciones de estrés y que encuentran posiblemente ante una invitación una salida errónea, por supuesto, porque ese es el concepto que a veces se tiene, que consumiendo sustancias te vas a sentir mejor. Entonces aumenta en cantidad las personas que ya tienen un trastorno de consumo de sustancias, aumenta el índice de recaída y también las personas que acuden a la sustancia para disminuir los niveles de estrés. Urbina brindó recomendaciones a las personas que tienen adicción a sustancias y cómo buscar ayuda profesional. Lo que nosotros recomendamos siempre es las personas que ya tienen un problema de consumo de sustancias, no apartarse de su tratamiento. Los grupos de autoayuda, algunos están funcionando en presencial, otros están funcionando de manera virtual. Entonces es una opción si usted se quiere quedar en casa, si usted se va a quedar en casa para prevenir un contagio, tiene la opción de poder integrarse a estos grupos que están sesionando de manera virtual. Si asienten que sus niveles de ansiedad, de estrés han aumentado, que se están sintiendo depresivos, buscar ayuda profesional, porque esto puede desencadenar en otro trastorno que podría ser el consumo de sustancias también. Entonces buscar ayuda profesional. Noticias 12, Darlene Tellez.